Ella se va el próximo martes, a las 8 de la mañana sale su avión. Cada vez falta menos para el encuentro de belleza más importante del planeta. Hablamos del certamen de VisUniverso, que este año se celebrará en Tailandia el próximo 16 de diciembre. Y Andrea Toscano, la representante mexicana, ya está lista para partir hacia el país asiático. Por eso, Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, comunicó la noticia mediante una conferencia en la Ciudad de México. Muy contenta, muy complacida con el trabajo y la dedicación que ha tenido Andrea con todo este proceso de entrenamiento y la evolución que ha mostrado. Sin embargo, dentro de la organización de belleza que dirige Lupita, no pudimos dejar de observar las fotografías en las paredes. Y nos percatamos que no estaban ni la de Denise Franco, Miss México del año pasado, ni la de Jimena Navarrete, quien se coronó como Miss Universo en el año 2010. Curiosamente, es sabido por todos que Lupita tuvo problemas con ambas cuando trabajaron juntas. No veo una foto de Jimena Navarrete, que fue la Miss Universo que tú realmente hiciste, que tú preparaste, debería estar aquí, ¿no? La tengo en mi casa. Te mando una foto de mi casa para que la veas. Independientemente de eso, los últimos meses para Lupita Jones no han sido fáciles. Después de expresar que no estaba de acuerdo con la participación de Ángela Ponce, la mujer transgénero que representa a España en Miss Universo, argumentando que una mujer jamás será igual a un transgénero. Lo que generó fuertes reacciones en la comunidad LGBT. Sí, fue muy fuerte la reacción, muy, muy agresivos, algo completamente fuera de lugar, me parece. Pero bueno, pues todo el mundo tiene el derecho a expresarse y a ese mismo derecho apelo yo. Yo no digo que sea ventaja o desventaja, ¿no? Creo simplemente que no se dan las cosas en la misma situación o en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Era una intención de la Miss España de platicar contigo, contigo, para aclarar todos los malos entendidos. Te acercarías a platicar un poco. Yo creo que sería darle demasiada importancia y no creo que merezca eso. O sea, yo creo que es una competencia y debe ser una competencia por igual para todas. Entonces, no rehuyo a hablar con nadie, estoy abierta a hablar con cualquier persona, pero no es algo que tenga yo que ir a buscar, ¿no? Finalmente estamos en una competencia y lo que yo estoy buscando es que sea en igualdad de circunstancias. Por favor, para recibir en este escenario a este gran artista para el maestro, Príncipe José. ¡Fuera! ¡Fuera!